Buenas muchachos y muchachos, espero que estén muy bien, llevo bastante maleja intro, pero bueno, espero que estén muy bien, la verdad está bastante desaparecido, primero porque fui enfermo como cosa rara, siempre he tenido defensas bajas, pero esta vez me agarró duro, aparte que también estaba con lo del semestre, en la universidad también ya la estaba finalizando la parte de este semestre, y pues también estuve ocupado buscando trabajo, haciendo unos trabajos por ahí como domiciliario, también he estado ocupado con cosas de la casa, porque es un poquito jodida la verdad la situación este año, bueno, podría decirte que esta navidad ha sido bastante jodida, ha sido una navidad muy caótica en muchos aspectos, pero bueno, me sorprende que, digamos, a comparación como yo estaba a las navidades pasadas, me sentía súper deprimido y con una ansiedad que, madre mía, no, este año lo he logrado mitigar mejor, así que bueno, vamos allá, este video también es para poder, digamos, continuar con la serie que yo estaba haciendo de Higurashi no Anujo Koroni Go, entonces vamos a darle ya, estamos en el capítulo número 13 ya de la serie, prácticamente ya, digamos, final de la primera temporada, y digamos, vamos a dar inicio a la segunda temporada con el capítulo 14 en adelante, probablemente la serie vaya hasta el 24, hasta el capítulo número 24, espero que sea así, y bueno, vamos a enfocarnos en el arco, digamos, final, de posiblemente la saga de preguntas, ojalá que sea así, que lo que venga ya es saga de respuestas, y es sobre, digamos, en este arco, vemos cómo va desarrollándose todo, tal cual como en la serie vieja, cuando Satoko es aprisionada por su tío, por Honjo Tepei, creo que es el nombre del Makuyo, soy malo para recordar nombres, Honjo Tepei, como este logra, digamos, aprisionar a Satoko, y Kei, Chimion, Shion, y Rena, y Rika, vean los nombres ahí, de ahí vez los confundo, hacen todo lo posible para poder rescatar a su amiga, sin necesidad de recurrir a la violencia, ya que, como lo vimos en el primer, primer, segundo episodio, creo que eso fue, nos mostraron los flashbacks de cómo Satoshi le reventaba la cabeza a Tepei, pero pues eso pasó en otro mundo, en otro universo, sin embargo, este logro, digamos, recordarlo mediante un sueño, y vio que no, que no era como la, el camino correcto para salvar a Satoko, ya, porque todos sabemos que, si hay sangre, termina en tragedia, por más que sea buena la intención, así que, Satoshi, Satoshi, Keiichi cayó en cuenta de eso, así que, decidió, digamos, intervenir para no hacerlo a él, y no dejar que Shion, también fuera a caer en ese error. Todo se desarrolló excelente, tal cual, se sentía la misma esencia de la, de la serie vieja, cuando uno veía que todo como que se iba desarrollando bien, ya no, estaban cayendo en los mismos errores que antes, y uno decía, joder, espectacular, o sea, vamos bien, eh, ahí está hablando ya, con lo, con, digamos, lo último, el último capítulo de, de, de este, de este arco, es como, todo se desarrolla bien, todo vemos que va espectacular, vemos que salvan a Satoko, todo el mundo se elija bien, el festival de Watanagashi, y justo, justo, eh, cuando Satoki invita a Keiichi a la casa para entregarle algo, porque, pues, al parecer, esta ya está muy apegada a él, y lo quiere ver como un, digamos, un, un Nini, o sea, como su hermano, lo quiere ver como, digamos, un reemplazo, tal vez, o, como, como un, como un soporte lo quiere ver a él, ya, o sea, lo quiere ver definitivamente como un soporte emocional, y alguien a quien pudiera acudir, eh, decide hablar con él, decirle que si le puede llamar Nini, así como llamaba a Satoshi, y el hermano de ella, y dice que le quiere regalar algo que es de Satoshi, pero que lo quiere dar a él, ahora mismo, mientras, pues, supongo que mientras el hermano vuelve, aparece algún día, pero, bueno, los que se vieron la serie vieja, ya sabrán qué le pasó al pobre, pero, bueno, eh, llegamos todo bien, él llega a la casa de Satoko, eh, hasta ahí, todo bien, la verdad, o sea, aparte, yo decía, bueno, le va a entregar el bate, el típico bate de béisbol que tenía Satoshi, como el emblema de él, pero no, o sea, de un momento a otro aparece Tepei en la casa, y le mete un madrazo a Keiichi, y es como, ¿What? O sea, ¿qué pasó aquí, papá? Se supone que Tepei estaba con Oishi, con la policía, y con el, con el encargado de la sociedad infantil, al parecer lo habían arrestado, se supone que lo habían arrestado, y él no debería estar en la casa, entonces, mucha gente vi en los comentarios, y también vi en alguna que otra publicación, porque la gente ya, como que la serie ya hicieron, ya, le hicieron un lavado de cerebro, así, los violaron, les violaron el cerebro, y dijeron, no, no más, higurashi, porque no se han visto la serie vieja, eh, entonces fue como, ¿What? O sea, fue muy extraño, porque se supone que él estaba encarcelado, o estaba con Oishi en la comisaría, después nos muestran como Keiichi se defiende, le mete sus, sus, eh, batazos a Tepei, y Tepei queda muerto, y Keiichi también se desmaya, Satoko se va corriendo, y fin, ahí se acabó la parte gore, y una vez queda como, ¿What? Una vez queda loquísimo, porque uno no, 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 no esperaba eso, sin embargo, después nos salen con que Keiichi esté en el hospital, despierta, aparece el compañero de Oishi, llamado Kuma, o bueno, creo que tiene un nombre más largo, pero Oishi le dice Kuma, y le pregunta a Keiichi, ¿Qué pasó? Si recuerda algo, pero Keiichi no recuerda nada, le duele la cabeza, supongo que por el madrazo que le metieron, y ahí termina, digamos, la parte interrogatorio, porque uno se queda como que, a ver, papi, cuente, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y por último nos muestran a Keiichi en el parque, sentado en una banca, donde, eh, momentos después aparece Rena a preguntarle cómo está, y él le pregunta a Rena que le diga, ¿Qué pasó en verdad? Entonces Rena ahí empieza a, como, a explicarnos rápidamente, porque ya, con los últimos minutos de la serie, nos explica muy rápidamente que, ella piensa que fue bueno haber ido a la casa de Satoko, eh, ¿Por qué? Porque al parecer, durante el festival de Watanagashi, eh, Oishi, o eso fue lo que yo entendí en los subtítulos, yo puedo que los están viendo aquí en pantalla, porque es que, no sé si fue que el fansub se equivocó a la hora de traducir, no sé, pero eso se entendió, de que Oishi, con el arma en mano, había ido al festival a, a dar plomo venteado, y al parecer, las que cayeron fueron Mion, Shion, Satoko y Rika, y es como, ¿What? O sea, en este acto, el malo fue Oishi? Eh, no lo creo, la verdad, y con eso concluye la serie, porque al final, Rena dice que ella, ella, ¿Por qué tenía que ver todo eso? ¿Por qué tenía que pasar? Si todo estaba saliendo bien, si todavía concluido bien, y es la verdad, todavía concluido bien, Dios mío, o sea, este era el happy end, digamos, la ruta del happy end, pero al último se torció, de una forma tan, tan extraña, que uno se queda como, no tengo ni idea de qué pasó, Y bueno, quitando ya que aquí concluye el acto, de una forma muy abrupta, la verdad, porque es que iba muy bien, y como todo dicho, o como buen dicho, esto está yendo demasiado bien, para ser verdad, o sea, o esto es demasiado bueno, para ser cierto, y paso.